Mojo me perroquera, perroquera Ya ve ¿Nielo? No es también tan ñangka, coño mojo también perroquera ¡Vingo! ¡Eh! ¡Cara mira que ñangba! ¡Eh! ¡Ja! Y mojo me perroquera Bailaba Bedokera Beumu Bailaba Beumu Bailaba Fuhli Y nedo nadintelligible a anatiya 잠깐만 Miro contingged, miro querer pausa Nicaíinkom, de di maradi Miro yinkom mirimya nge Miro be dismantle Eh! Y gonce beat around ażaron gonce hit ¡Ch POW! Yo la amo y mi quiero y mi quiero y mi hábito Sidona Y we're a bit of swan Ayyipiko patame chunye na niya Ah Y morgo me pedo que da Y pedo que da Y morgo me pedo que da Y pedo que da Ya be Y morgo me pedo que da I love her Y pedo que da My sweet dear You're the only one I love you I love you forever You're the only one I love you I love you forever You're the only one Giddy peace Like Victoria You're the only one In the soul My lover I love you I love you You don't understand I love you I love you You don't understand I love you I love you You don't understand I love you You don't understand What the hell's next to you aiser for a mr. one Kwe of Lo Bye Giddy P Birth Y morgo me pedo que da Pegio que da Pegio que da Y morgo me pedo que da Pegio que da I morgo me pedo que da Pero que da Pero que da Ya ve Y que na' nadie porri Pe maran Y que na' nadie porri Pe maran Pe maran Pe bola Te la policía Y que maran Pe bola Pe maran Peina Pe maran Pe maran Pe maran Pe maran Pe maran Ya ni nena pa' la huela yoti Ah, y'kobidokaraypa Oh, oh You will Dimekelo Campe, di moho Dambi You will Dimekemistek Campe, di lojokoni A lojokodongshon Mi rey laide que de finba Mononong, guagri Guagri